vamos a ver en este tutorial cómo crear una bibliografía sencilla con mendeley esto es algo que hasta ahora bueno mendeley ha resuelto hace relativamente poco tiempo y lo vamos a utilizar cuando no estamos pues escribiendo un texto y a la vez vamos insertando la cita en el texto y generamos la bibliografía al final sino que nosotros vamos a realizar una bibliografía sencilla pues para añadir en un documento al final para enviar por correo electrónico para una página web etcétera esto lo vamos a poder hacer tanto desde la versión aplicación como la versión web yo la voy a hacer desde la versión web y es bastante sencillo simplemente vamos a suponer que en esta carpeta es lo que yo quiero generar la bibliografía sencilla lo único que tengo que hacer en mendeley reference manager es seleccionar todas estas referencias en el momento que yo selecciono la referencia me aparece este menú abajo y tengo una opción que es copy as copiar como si doy ahí veo que por defecto la primera opción que me aparece es un control c de las citas formateadas aprovecho para llamar vuestra atención que también tenéis aquí opciones para látex entonces simplemente hacemos clic aquí o hacemos un control c me sale este mensaje de que ya las citas se han copiado formateadas y ahora yo me voy a mi trabajo o al documento que esté haciendo y simplemente pongo el cursor y le doy un control v y como veis pues me genera las referencias de esas tres esas seis citas aquí si os fijáis yo tengo abierto en mendeley site y si yo me voy aquí veo que el estilo que yo tengo aquí puesto en el servir vancouver autor de author day claro esto es en el documento yo último que estaba yo formateando pero realmente esto que estas referencias que yo acabo de realizar están en el estilo vancouver si yo no quiero este estilo lo único que tengo que hacer es irme a mendeley's reference manager y vamos a darle aquí otra vez fijaros que aquí al final que es que no se ve tengo un botón donde me dice cambiar el estilo de cita fijaros que el que tengo seleccionado ahora mismo es el vancouver lo único que tendría que hacer es clic aquí y ahora en esta ventana voy a cambiarlo a por ejemplo al apa y ahora simplemente cierre o si os fijáis estas comillas me indican que es una herramienta sencilla de estas de citar cierro aquí y ahora bueno vuelvo a seleccionar copio como citas formateadas ya me las ha hecho y ahora únicamente me vuelvo a ir a mi documento vamos a quitar bueno lo vamos a poner a continuación para que lo veáis aquí tenemos las que están generadas en vancouver y ahora a continuación veis generamos las mismas pero en apa así que bueno muy sencillo y bueno sí que es verdad que era una opción que antes se podía hacer perfectamente con mendeley desktop y que bueno de alguna manera pues era necesario que se pudiera hacer en mendeley reference manager vamos a aprovechar este nuevo tutorial pues para bueno relacionarlo con el antiguo tutorial donde nosotros lo explicábamos en mendeley desktop en la versión anterior de mendeley y lo que vamos a hacer es relacionarlo para que tengáis el tutorial antiguo y el actual así que nada como podéis ver pues podemos con mendeley reference manager crear una bibliografía sencilla esto es todo un cordial saludo y nos vemos en el próximo tutorial